Trae un tema buenísimo Felipe Piña a la clase abierta de hoy, ¿no? Porque el ruido entre Victoria Villarruel y Javier Milei, claro, enseguida te retrotrae de forma inmediata a las peleas entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pero hay toda una historia con los vicepresidentes para contar. Sí, ¿qué tal, Rey? ¿Cómo andás? Bienvenido. Hay un karma, diría yo, porque pasa de todo. Hay muertos ahí. ¿Muertos también? Claro, hay muertos en ejercicio que tienen que ser reemplazados. El primer episodio de conflicto, de necesidad de reemplazo, fue el caso de Mitre Marcos Paz. Mitre fue a la Guerra del Paraguay como jefe de las tropas de la Triple Alianza. Marcos Paz gobernó durante dos años, ahí hubo varios chisporroteos, hasta que Mitre volvió a hacerse cargo de la presidencia. Y muere Marcos Paz casi terminando el periodo de ejercicio. Y tiene la desgracia, además, de que perder un hijo, ¿no?, como Sarmiento, en la famosa batalla de Curupaití, ¿te acordás, no? Sí, claro. Hay una tremenda batalla donde muere el hijo del vicepresidente en ejercicio, Marcos Paz, y el hijo de Sarmiento, un famoso dominguito. Es la única batalla que gana Paraguay. Bueno, varias batallas. La más cruenta, dicen que fue el conflicto más cruento de la historia de la guerra en América Latina. Sí, de Sudamérica, prácticamente, aparte de una desproporción, la cantidad de muertos de los aliados, que fue cerca de 10.000 y muy pocos paraguayos. Hicieron una muy buena defensa fuerte de Curupaití. Bueno, después viene la famosa crisis del 90, del que mañana se cumple un aniversario, 26 de julio del 90, la famosa revolución del 90, donde el presidente Selman, acusado de corrupción, de muchas cosas, termina renunciando y queda Carlos Pellegrini, el famoso piloto de Tormentas, al cargo de la presidencia, bajo la estrecha mirada de Roca. Pellegrini tuvo algo que ver en la conspiración de la caída de Selman, también, ¿no? Hay que decirlo. Hay una cosita ahí del vicepresidente. El vice conspirando. Sí, 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 bastante fuerte. El otro caso interesante es el de Luisa Espeña, que es el que sucede a Pellegrini en 1892, y el vicepresidente Uriburu. Luisa Espeña, un tipo honesto, que se niega a firmar unos escandalosos contratos ferroviarios, unos negociados brutales con los ingleses, y a cobrar armas, porque él decía que no había que entrar en guerra con Chile, pero Uriburu era hombre de Mitre, que quería una carrera belicista para posicionar a la general Roca como futuro presidente, cosa que terminó ocurriendo. Espeña renuncia, asumió Uriburu, y Roca va a ser presidente nuevamente. En el 93, con Quirno Costa como vicepresidente, ahí no pasa nada, porque la muñeca de Roca era muy firme. Es demasiado potente. No va a tener algún problema. Después, bueno, por muerte ocurre en 1906, que muere Quintana y asume Figueroa Alcorta la presidencia. Lo mismo va a pasar con Roca Sáenz Peña, el famoso autor de la ley electoral, donde va a morir Vitorino de la... va a morir este... él va a asumir Vitorino de la Plaza, que va a tener que sostener dos cosas muy complejas, como es la ley electoral, con lo cual tenía toda la derecha en contra. Claro, porque no querían, querían volver al sistema anterior, ¿no? Exactamente, y la neutralidad argentina, la guerra, ¿no? La famosa guerra del 14. Después, un caso curioso es el de la elección de Yrigoyen, en 1928, cuando... la segunda, ¿no? Cuando el candidato a vicepresidente muere antes de asumir Francisco Beiró. Ah, mirá, no me acordaba de eso. De la avenida Beiró, ¿no? Sí, señor. Y termina eligiendo el colegio electoral Enrique Martínez, que va a ser el vicepresidente de esta segunda presidencia de Roca. De Yrigoyen. De Yrigoyen, perdón. Un vicepresidente muy protagónico fue Julio Arroca, hijo, que va a firmar el famoso pacto Roca-Runcima. Roca-Runcima, sí, señor. Y ahí se van a centrar todas las miradas de Lisandro de la Torre en aquel famoso debate del que hemos hablado alguna vez. Bueno, el conservador Castillo va a reemplazar al radical Albiarista Ortiz, que venía con una idea de limpiar el fraude electoral. Él había llegado por fraude, pero intenta limpiar el fraude. Lamentablemente muere y asume Castillo, que vuelve con el fraude, con todo, y va a ser a quien se le va a dar el golpe de Estado el 43, el 4 de junio, que va a tener como protagonista Juan Domingo Perón, que va a ser vicepresidente, sobre todo a partir de Farrell, que va a ser un vicepresidente muy protagónico, porque Farrell era un hombre de muy bajo perfil. Y obviamente desde esa vicepresidencia, la Secretaría de Trabajo y Prohibición y el Ministerio de Guerra va a ser la catapulta. Que ha construido su poder ahí, claro. Exactamente, ¿no? Y en el caso de la, bueno, la gran polémica, es la segunda presidencia, habilitado por la Constitución del 49, ¿quién lo va a acompañar en la fórmula? Obviamente el nombre cantador Evita. Claro. Este, el clamor sobre Eva Perón, el famoso acto en la avenida 9 de Julio. Pero bueno, hay una fuerte oposición del ejército, de la Iglesia del Poder, y termina optando por su primer vicepresidente, Ortecio Quijano, que fíjate vos, se daba la excusa de que Evita no iba a ser candidata por sus cuestiones de salud, y Quijano muere antes de asumir. Se da la paradoja que Evita va al velorio de Quijano. Increíble esa historia, sí señor. Tremendo, ¿no? Hortensio Quijano. Bueno, después esto lleva a que Perón convoque a elecciones a vicepresidente, lo cual para lo único que sirve, básicamente para un test de popularidad. Todavía Perón saca más del 50 y pico por ciento de los votos, y TESER, que es el elegido, será un enorme traidor, hay que anotar para el libro, que apenas cae, apenas cae el día que cae Perón, pide una cámara y habla todo en contra de Perón, TESER, el almirante TESER, ¿no? Ah, impresionante. Este vicepresidente electo. Un caso de conflicto fuerte fue el de Alejandro Gómez, el vicepresidente de Frondizi. De Frondizi, sí señor. Parece que estaba en alguna cosa rara, y decía la frase, a mí porque me miran, esto siempre Tato Bores usaba esta frase. A mí porque me miran que, mirá, serviría para todos los vicepresidentes. Todo, todo. Este tipo estaba ahí hasta las manos, y bueno, también se opuso a las reformas inesperadas de Frondizi, como por ejemplo la cuestión de la... De petróleo, ¿no? De petróleo, por un lado, y sobre todo también la ley de la ICAO libre, ¿no? La ley que habilitaba a las universidades privadas, a dar títulos habilitantes, eso hace que Gómez renuncie, junto con una parte importante de su gabinete que estaba en contra de las medidas de Frondizi, ¿no? Después, bueno, un escándalo directamente fue cuando asumen Cámpora, Cámpora y Salaulima son echados por Perón, de alguna manera, después de seis a todos esos conflictos, y le correspondía asumir a Alejandro Díaz Vialet, que era el presidente del Senado, ¿no? Claro, el presidente previsional del Senado. Exactamente, lo mandan a un viaje a Europa, el tipo... Es alucinante. Y asume... Pará, pará un poquito, pará. ¿Querés hacer la tanda, Seba? Porque está buenísimo, no lo quiero apurar, no lo quiero cortar. Sí, ahí para rato. Estamos contando, claro. Estamos contando la historia de los vicepresidentes. Es alucinante. Tenemos otra tanda. Mete un poquito de tanda y cerramos después con Felipe. Felipe Piña, la clase abierta. Hicimos un respiro, porque está contando los conflictos con los vicepresidentes. Bueno, me había comido uno que era importante, que era el Negro Rojas, ¿no? El almirante Rojas. Ah, el almirante Rojas. Isaac Francisco Rojas, le decían carinosamente el negro como a Macera, que conspiró desde el primer día contra su presidente, que era Lonardi. Lonardi, que era un tipo moderado dentro de la libertadora, que no quería, por ejemplo, anular al partido peronista, quería ir despacio, ¿no? Rescataba del peronismo su condición católica. Lonardi era un católico fanático. Y Rojas era más duro. Rojas era más duro, bueno, el gorila, como se decía. De hecho, crearon el partido gorila, esto no es joda, él se llamó partido gorila. ¿Partido gorila? Sí, sí, partido gorila. Mirá vos. Bueno, y Rojas termina conspirando y logrando echar a Lonardi y queda como vicepresidente de Aramburu, ¿no? Claro. Bueno, volvamos al 73, ahí este clima tremendo de izquierdas y derechas del perón. Claro, ahí renuncia, entonces, Cámpora. Cámpora y Solano Lima. Y Solano Lima para facilitar el... La elección de Perón. La elección de Perón. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí, bueno, ahí en el medio hay una cosa muy interesante. Bueno, ¿qué pasa? Que el presidente del Senado, Alejandro Díaz Vialet, que correspondía que asuma, lo manda a Europa y entonces asume la persona que quería, López Rega, que era su yerno, presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. ¿Qué poder tenía López Rega? Impresionante. Pueden buscar, sí, tremendo. ¿Qué poder? La triple A a todos. Sí. Pueden buscar en YouTube el momento de Asunción de Lastiri, que es muy gracioso porque no le entra a la banda presidencial, o sea, no le correspondía, claramente. Claro, y no se la podía poner. No se la podía poner. Bueno, obviamente, el caso trágico de la muerte de Perón y la asunción de Isabel, ¿no? Como presidenta. Bueno, y después ya entramos en un periodo donde no hay vicepresidentes porque está claramente la dictadura, ¿no es cierto? Claro. Y sí, podemos terminar hay juntas militares, claro. Podemos terminar esta parte, otro día la seguimos, con el bastante conflictivo la relación entre Víctor Martínez y Raúl Alfonsín, ¿no? Claro. Ahí si querés podemos hacer otro bloque porque desde el retorno a la democracia yo creo que hubo conflicto con casi todos los vicepresidentes. Todos, sí. En mayor medida, menor medida. Menendualde, ¿no? Sí, claro. Sí, porque sea Menendualde, se dan, bueno, Néstor Kirchner Scioli, Alberto Cristina. Alberto Cristina después. Tenés algún conflicto incluso también entre Macri y Michetti, también. Sí, sí, sí. Y bueno, y el actual, ¿no? El actual conflicto. Alucinante. Los vicepresidentes en la historia argentina, Felipe Piña. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos.